Bueno, este, buen día de nuevo, en honor a los que han entrado en tiempo y forma, vamos a empezar, les voy a decir si alguien me puede decir si se escucha bien, por favor, porque bueno, este año tuve unos inconvenientes, tuve que hacer una operación y quedé así, supongo que en algún momento me voy a recuperar, pero bueno, quiero saber si se me escucha bien, perfecto, bueno, este, mi nombre es Silvia Ponce, soy ingeniera industrial, especialista en energías renovables, ah, perfecto Dani, bueno, espero que te acepten, este, yo no sé cómo funciona muy bien, porque yo estoy en Chaco, estoy a cargo del dictado de las clases de los viernes, en conjunto con el profesor Pablo Linares, que seguramente lo habrán visto la semana pasada, así que, bueno, en esta ocasión me toca a mí dar la clase, así que bueno, yo sé que es acerca de deshidratadores solares, pero bueno, siempre, este, siempre lo que tratamos es hacer una especie de recuento de todo lo que es el sistema energético, porque al fin y al cabo, este recurso, como otro recurso que también se, este, tienen en cuenta los demás cursos que brinda el INCOTES para formación profesional, tienen que ver, ¿no?, con el uso de la energía, y con el uso de energía con recursos alternativos, así que bueno, esta clase y las, las demás creo que, dos más, tienen en cuenta, digamos, esos aspectos, así que, espero sepan, comprender y sepan, este, recibir bien, ¿no es cierto?, todos estos conceptos, porque, digamos, es una especie de formación integral que les queremos brindar respecto de todo lo que es, perdón, todo lo que es este, a ver, esperemos un momentito, yo quiero ver, algo me indicó, ahí está, dale Ani, dale, este, bueno, espero que sepan valorarnos, todos estos aspectos que tratamos de brindarle en relación a, a lo que es este, eh, toda esta información, que por ahí parece de más, pero en realidad no está de más, este, siempre es bueno conocer un poco, eh, donde estamos, este, donde estamos en la cuestión energética, en, en Argentina sobre todo, ¿no?, y principalmente en nuestro país respecto al mundo, porque lamentablemente, si bien este todos los, todo el mundo está tratando de, eh, apuntar hacia todo el tema de descarbonización, de la economía, descarbonización de la industria, que bueno, es una historia larga, pero viene desde, desde el inicio de los, de la revolución industrial y demás, este, todo el mundo está tratando de descarbonizar, Argentina, lamentablemente, esto está haciendo todo lo contrario, a pesar de que firma y, y acusa, eh, la intención, no es cierto, de hacerlo, pero en realidad, este, bueno, ustedes están viendo ahora, en este escenario electoral que estamos teniendo, que le están dando, por ejemplo, mucha, mucho énfasis a lo que es este vaca muerta, con todo lo que yo, eh, tiene en cuenta, ¿no?, yo no sé qué, me gustaría saber un poco más de ustedes, pero bueno, eh, supongo que se habrán presentado con el profe, no me dijo mucho acerca de la audiencia de este curso, pero bueno, este, que me gustaría saber qué conocimientos tienen, eh, si puedo hacer, más bien, este, impartir conocimientos técnicos, o no, ¿sí?, más bien, este, con respecto a lo que vamos dando en forma más, como menos técnica, digamos, ¿sí?, pero bueno, vamos a tratar de hacer un poco y un poco en idioma, en idioma de la calle, como se dice, pero, bueno, espero que todo les pueda servir, no se olviden de, ay, Dios, este mouse que anda, como quiere, no se olviden de ir incorporando su nombre y apellido en la lista de, en el chat, que eso es, que damos de asistencia, ¿sí?, para los organizadores. Bueno, vamos a empezar, esta paginita, a ver, yo la tenía por acá, que está muy bueno, justo en respecto de, lo que es, a ver, acá está, todo lo, respecto de lo que es, este, lo que es vaca muerta, y todo lo que tiene que ver, este, con, con la, con la explotación, ¿no es cierto?, de toda esa región, eh, se las dejo ahí, porque es importante también tener en conocimiento qué es lo que dicen del otro lado, ¿no?, este, bueno, aquí, este, un poco de esa, de esa página, extraen esta, esta, esta información, que indica, este, está bueno esto, porque muestran así, la cantidad de, este, centros de generación de energía, discriminado por fuentes, también, eh, los sistemas troncales, tanto de, este, ductos de, fluidos, como es el gas y el petróleo, este, también, este, los ductos de, eh, energía eléctrica, transmisión que, eh, ya vamos a ir viendo de qué se trata, eh, transmisión de energía eléctrica, seguramente ustedes ya estuvieron viendo cómo se discriminan las fuentes primarias, las fuentes secundarias de producción de energía, ¿sí?, eh, bueno, y esto marca un poquito, eh, cómo está diseminado a lo largo de la, del país, ¿sí?, también por tipo de fuente, fíjense que, por ejemplo, bueno, si pueden ingresar más tarde a esa, a esa página, van a ver este mapita con detenimiento, está, es una de las herramientas muy lindas que tiene, eh, esta, esta página, este, bueno, hay algo interesante que después vamos a ver con detenimiento, que es esta información, ¿sí?, que también, además de incluir esta información de, este, fuentes, eh, tradicionales, ¿sí?, de generación de energía, también incluye, por ejemplo, lo nuevo, como es amarillo solar, ¿sí?, todo lo que está en amarillo son todas las plantas solares, si bien no están todas aquí, eh, sino que más gente, las que tienen un nivel de generación, este, más elevado, también están, por ejemplo, los, eh, los parques eólicos, tampoco están todos, porque aquí hay muchísimo, ya a esta altura, creo que está también de esa información, un poquito vieja, pero bueno, está fantástico, este, este mapita, eh, bueno, aquí un poquito más de lo mismo, pero, digamos, en, en 2D, este, tenemos, ¿saben qué?, yo no sé si a ustedes les pasa, pero, por las dudas, ya que nos vimos un poquito, bueno, ustedes me pudieron ver a mí, el tema de, apagar la cámara para que haya una mejor, este, transmisión, y pues estoy viendo aquí que, mis gusasita están ahí, este, con problemitas, eh, bueno, este es un mapita, también de, eh, todo lo que es, este, la red troncal de distribución de energía, ¿sí?, energía eléctrica, eh, todo lo que es, este, transmisión en muy alta tensión, aquí está, bueno, todo lo que es, como, lo que tiene que ver, este, creo que con gas, a ver, sí, con gas natural, eh, 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 y lo que está en negrito acá, es, este, distribución de energía eléctrica, es la generación, perdón, de energía eléctrica, esto es generación, no, red de distribución de gas, así, todas las cabeceras que están en, en rojo, fíjense, este, por ejemplo, eh, bueno, lo afortunado que son muchas provincias, aquí, aquí, en el NOA, si, estamos olvidados, estamos relegados, lo mismo que el norte de Santa Fe, una importante cuenca, este, de producción agrícola primaria, ¿sí?, a nosotros también nos tienen como, como, que no necesitamos gas, ¿sí?, acá se vende mucho gas en la rafa, aunque, ya tenemos, ¿sí?, este, el gas del, este, del INEA, ya lo tenemos instalado, por suerte acá no aparece, pero, ya estamos, este, con, eh, yo estoy en la segunda ciudad del Chaco, que está más o menos aquí en el centro, y ya contamos con, este, con gas, si bien no todas, no, no en toda la ciudad está disponible, pero, bueno, este, por lo menos una gran parte, y sobre todo la parte industrial, ya cuenta con ese recurso, este, bueno, a ver, continuamos, esto también, un poquito más, discriminado acá, interesante, de esta, de esta parte, fíjense que, incluye solamente, a lo que es a Juan y Mendoza y al sistema interconectado que hay entre ellos, y lo lindo de acá, es, este, ver, cómo ellos tienen la posibilidad, de contar con, no sé todo, contar con, eh, fuentes de, eh, de agua en altura, ¿sí?, pueden disponer de pequeños emprendimientos, eh, hidroeléctricos, que permite, eh, generar, eh, energía eléctrica con aprovechamiento de lo que se llama mini hidráulico, ¿sí?, sin necesidad de, este, por ahí de ser grandes represas, otras, este, pero en este caso, eh, creo que hay una por ahí, que es una represa grande, pero las demás son todos aprovechamiento de mini hidráulico. Y, este, bueno, la cantidad de, eh, de, por ejemplo, estos son generación mini hidráulica, pero en comparación, por ejemplo, con esto, que es este térmico, todavía, bueno, estamos empatados, pero en esta zona, ¿sí?, en esta zona, y cuánto, cuánta posibilidad todavía hay para poder generar, a partir de recursos renovables, este, gran parte de la energía que, que utilizamos. Bueno, acá también, fíjense lo interesante que, si ustedes vieron, este, lo que es energía primaria, la energía secundaria, este, también se puede discriminar, eh, los, este, las líneas de, eh, muy alta tensión, ¿sí?, que forman el irresistemente conectado, para, eh, llevar la energía, este, la energía eléctrica que se produce. Por ejemplo, bueno, acá creo que está, eh, la, la, ay, no me voy a acordar ahora el nombre, la, la generadora, eh, del dique, ah, bueno, ya me voy a acordar. Este, y, bueno, ¿cómo lleva energía? O sea, esto es conocidamente conectado a las demás provincias. Justamente por eso, es conocidamente conectado, eh, trata de llevar equitativamente a todas las provincias. Esto ya un poquito más de interés, este, del curso, ¿sí?, cómo están, crecen la cantidad de, eh, generación térmica. Eh, si se acuerdan, generación térmica es aquella que emplea elementos de, eh, elementos de, para convulsionar, eh, gas y combustible líquido. Pero todo de, eh, eh, origen fósil, ¿sí? ¿Para qué? Para, eh, generar calor y a partir de generar calor, eh, calentar fluido que, que te va a permitir el funcionamiento de una turbina que genera energía eléctrica, ¿sí? Fíjense cuántas conversiones se requieren, ¿sí? Obviamente todas esas conversiones. Es respecto de la, eh, de la energía, convertirla desde una fuente primaria hasta, eh, vamos a voltear a todos. Bueno, ahí está, ahí está. Este, cómo esos, esos distintos, esas distintas conversiones, van obviamente minimizando rendimiento y perdiendo, digamos, la, la eficiencia. Eh, vamos a ver el otro, el siguiente. Aquí tenemos, más cercano, todo lo que es el sistema de, esto es Jujuy, también, sí, Jujuy, Salta, aquí está Jujuy, Salta, bueno, este es el sistema también de, eh, el sistema interconectado que tienen, ¿sí? De distribución en, eh, muy alta y alta tensión, ¿sí? Indica, acá se ve con más detenimiento también toda la, la serie de, este, generadoras térmicas, ¿sí? Fíjense la cantidad impresionante que hay, que utilizan, como les decía, recursos fósiles, ¿sí? Principalmente gas, este, el gas está llamado a ser el, la fuente de transición energética más empleada, porque, este, bueno, según los, eh, los estudios que se hicieron, es la que menos cantidad de emisiones, eh, libera a la atmósfera, ¿sí? Entonces, este, se utiliza o se trata de utilizar, mientras el mundo, eh, se encamina a lo que es, eh, la reconversión de la matriz energética mundial a todo lo que es usar, eh, fuentes alternativas de, de energía. Fuentes renovables de energía con generación alternativa, así se dice. Este, bueno, pero lamentablemente, este, si son muchas, entonces, por más que se emita poco, este, en algo estamos biciando. Eh, bueno, acá tenemos un poquito más, recuerden que esta clase va a ser en función a esto, ¿sí? Y a conocer, eh, justamente de nuestra matriz energética, las características, ¿sí? Eh, en este caso, este, vemos, la, justamente lo que estaba mostrándole yo, la generación eléctrica, ¿sí? Este, en Argentina, y fíjense, todos esos amarillitos que se veía anteriormente, como se ve acá, como se ve ahí, sí, todos esos puntos amarillitos, se refiere justamente a todo lo que es generación térmica, que es lo que yo les comentaba. O sea, que por más que se empleen elementos que ya vamos a ver más adelante, elementos de alta eficiencia, ¿sí? De muy alto rendimiento, lamentablemente siguen usando gas y recursos fósiles. La hidráulica, que también se puede considerar como un sistema de energías renovables. Respecto del recurso que utiliza, ¿sí? Porque debo utilizar el recurso hídrico, ¿sí? Que es un componente del ciclo hidrológico del agua y del planeta. Este, ya deja de ser, digamos, ambientalmente sustentable cuando tiene que realizarse, por ejemplo, en grandes represas, como resultó Yacyretá, como resultó Salto Grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que, yo no sé si ustedes saben que para construir Yacyretá, tuvieron que mudar a, este, dos, dos asentamientos urbanos, ¿sí? Los tuvieron que sacar del lugar de donde históricamente vivieron. Tuvieron que destruir una serie de, este, de ambiente natural, ¿sí? Tuvieron que extraer fauna y flora local, autóctona, de la región donde iba a quedar inundada. ¿Sí? Inundada, ¿para qué? Para la construcción de la represa, ¿sí? Que iba a contener toda el agua que traía el Paraná, ya vamos a ver un poquito más adelante, este, para contener esa agua y poder turbinarla. Así pasa en general, este, cuando se habla de estos grandes proyectos. Por eso, está bueno lo que se hace, por ejemplo, en Mendoza o en Córdoba. En Córdoba hay mucha hidráulica de menor porte, ¿sí? Que si bien, bueno, digamos que atenta contra la vida natural de una determinada región, no tiene tan alto impacto, ¿sí? En consideración al bien que le puede hacer al hombre, ¿sí? Y siempre en consideración de, este, la necesidad del hombre, ¿sí? Nunca de las necesidades de la fauna autóctona, este, que ha vivido ahí en esos lugares, este, históricamente, ¿no? O sea, siempre se hace desde las perspectivas humanas. Bueno, es lo mismo que, como yo les mostraba en Mendoza, el aprovechamiento de la mini hidráulica, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se llama mini hidráulica. Bueno, aquí también, bueno, esta, fíjense, es un poquito, un poquito más anterior, ¿sí? Del año 2018. En paseo, bueno, esto, justamente, no es Comeza, es Camesa, así que es el mercado mayorista de energía de la Argentina. Fíjense este también, qué participación, este, pobre, teníamos acá. Y, bueno, esto creo que incluso fue más antes. O sea, esto es publicado en 2018, pero con información hasta el 2017. Aquí ya tenemos en 2020, fíjense cómo continúa predominando la generación técnica, de todas maneras, sí, bajo un poquito más del 2%. Pero, bueno, acá ya tiene más, se puede ver con más amplitud la generación a partir de recursos renovables, ¿sí? Y cómo se ha, cómo ha aumentado, ¿sí? Sobre todo la eólica. La eólica tiene un, este, es uno de los, de los, este, emprendimientos que se puede lograr, este, en relación al costo. Con una rápida puesta en marcha y generación ya prácticamente apenas, este, se pone en funcionamiento, ¿no? Bueno, algo que quiero recalcar a los que van ingresando, que vayan poniendo la asistencia, o sea su nombre y apellido, a medida que van ingresando. Este, bueno, el, fíjense también, bueno, la hidráulica permaneció casi, este, casi lo mismo, nada más que bajó, digamos, el componente, porque crecieron estas otras, ¿no? Este, bueno, la nuclear, que si bien se considera, que utiliza recursos renovables debido a que emplea uranio, que se puede ir como, este, a ver, como considerando, este, ir fabricándola, o disponiendo el uranio de forma que vaya, que lo vaya necesitando, porque, este, por suerte, para la nuclear hay mucho en el mundo. El impacto medioambiental que genera por el tipo de, este, de sistema que emplea, el tipo de proceso que emplea, que genera mucho desperdicio de radioactivo, entonces, la parte medioambiental, que es lo que está debiendo, ¿sí? La parte de, del impacto medioambiental, y con las posibilidades que hay en casos de accidentes, bueno, ya lo estuvimos viendo, este, a lo largo de la historia, ¿sí? Con, este, con Chernobyl, con Fukushima, pero bueno. Si bien son casos aislados, pero bueno, este, muchas de las, de las centrales en general tienen problemas, nada más que se consideran no tan graves, aunque un escape radioactivo siempre hay que considerarlo grave, porque no es natural, ¿sí? Y eso afecta, lamentablemente, rápidamente, a la vida de cualquier ser humano, perdón, de cualquier ser vivo sobre el planeta. Pero, en fin, este, bueno, entonces acá lo importante es ver cómo ha crecido esta parte de generación a partir de recursos renovables y fuentes alternativas. Espero que, bueno, creo que más adelante vamos a hacer hincapié en cada una de ellas, pero, este, bueno, un poquito más de información, ¿sí? Todo lo que es, fíjense, a esto iba cuando yo les comentaba acerca de cómo se, este, cómo se transforma, ¿sí? Esta, en esta, en esta línea tenemos todo lo que es, lo que se puede llamar, este, fuentes primarias, ¿sí? Esta es la forma de transformación, y, este, aquí está, bueno, el uso final, ¿sí? Por acá, acá está el uso final. Fíjense, los caminitos rojos, ¿sí? Nos van indicando, por ejemplo, las termoeléctricas, como les decía, que requieren el tratamiento del petróleo, del gas, que lo transforman, lo licúan, lo filtran, ¿sí? Este, en combustible líquido y gas natural, este, se turbina, ¿sí? Se genera vapor, ese vapor hace funcionar una turbina, ¿sí? Viene para acá, esta turbina de vapor, esa turbina de vapor hace girar un eje, ese eje hace girar un rotor, que es el que genera la energía eléctrica, ¿sí? Esa energía eléctrica es, este, transformada, es adaptada para su transmisión, ¿sí? La transmisión se denomina a los largos caminos de clase de energía en alto y muy alto voltaje hasta cada una de las cabeceras de las distribuidoras en las provincias. Una vez que llega a esas distribuidoras, este, a través de una, de una estación, de una subestación eléctrica, disminuye la tensión y, entonces, a partir de ahí, empieza la distribución, ¿sí? La distribución que se puede hacer de localidad en localidad, y dentro de cada localidad, casa por casa, ¿sí? También las carboeléctricas que utilizan, aquí en Argentina hay uno o dos, en el sur, que utilizan el carbón vegetal, perdón, el carbón mineral, ¿sí? El coque, lo que, digamos, que también es pariente de lo que es el petróleo y el gas natural, ¿sí? Esto, bueno, se tiene que hacer un tratamiento, una filtración, ¿sí? Un lavado de ese carbón para posteriormente usarlo en la generación de vapor. Las geotérmicas, ¿sí? Que transforman la fuerza de, este, de la, o el calor, digamos, la energía, que hay en algunos puntos del país, en el mundo también, hay países que toda su matriz energética es en base a usar el calor de la tierra, ¿sí? El calor que genera la tierra, este, incluso vaporizando el agua, ¿sí? Vaporiza el agua y se utiliza esa agua vaporizada, ¿sí? Que está más o menos a este nivel, ¿sí? Esa agua vaporizada se convierte en energía eléctrica en esta turbina y nuevamente recorre el camino que ya habíamos comentado. La nuclear, que en este caso la mayoría, en realidad todas, todas las que están en funcionamiento utilizan lo que se llama fisión nuclear. La fisión se trata de utilizar uranio, que es bombardeado por una partícula. Esa partícula, al chocar, digamos, con ese uranio, genera una gran cantidad de energía, libera una enorme cantidad de energía que puede incluso, este, que puede incluso sustituir, por ejemplo, una, este, o varias de esas termoeléctricas, ¿sí? Generan gran cantidad de energía, pero a la vez generan también gran cantidad de elementos contaminantes, ¿sí? Que, bueno, que son absorbidos por lo que se denomina agua pesada. Bueno, después hay que hacer un tratamiento y demás, bueno. Pero en general, este, tienen una, una buena performance, digamos, como para mantener la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de calor, gran cantidad de energía que libera, se utiliza justamente para, nuevamente, hacer este vapor de agua, ¿sí? Que se va a ir a utilizar en una turbina para nuevamente generar energía eléctrica. Y la hidroeléctrica, que bueno, que fíjense, tienen la represa, ¿sí? En general, la represa que utilizan para generar aquí energía potencial del agua, ¿sí? Y la hacen pasar a través de ductos, ¿sí? De conductos que, debido a esa gran energía potencial, la convierten en energía cinética, que mueven también, ¿sí? Los que en este caso no se usa vapor, se usa solamente la fuerza del agua para hacerla pasar a través de unos, de una turbina. Esa turbina gira y hace girar un rotor, como les decía acá, ¿sí? El rotor, ese rotor genera energía eléctrica y ha conducido el sistema transmisional. Entonces, fíjense cómo varias de esas fuentes para generar energía eléctrica, ¿sí? Que es lo que más se utiliza a nivel comercial, industrial y sobre todo domiciliario. Para todo, para hacer funcionar todo, ¿sí? Para lo que llamamos confort, para la habitabilidad de una vivienda. Bueno, aquí, la generación termoeléctrica, específicamente hablando, son aquellas que utilizan justamente para generar vapor, ¿sí? Lo que generan aquí vapor es a partir de la quema de combustible, ¿sí? Por eso se dice, por eso se sabe, ¿no es cierto? Que el mayor impacto negativo que ha sufrido el medio ambiente es justamente a través de este tipo de uso de la tecnología. Este tipo de elementos, al utilizar mucho recurso fósil, lo que hace es emitir gran cantidad de dióxido de carbono, azufre, bueno, y todos los demás elementos NOX, ¿sí? Que liberan a la atmósfera y que debido, digamos, a la gran cantidad que estuvimos utilizando a lo largo de estos años, estamos en los niveles en que estamos, ¿sí? La generación eléctrica, la generación de energía eléctrica es uno de los mayores contaminantes. En segundo lugar, está el transporte, ¿sí? Está el transporte, sobre todo el transporte de largas distancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan también, en general, combustibles fósiles, ¿sí? La láctea, el gasoil, que en la combustión interna de los motores generan también gran parte de los contaminantes emitidos hacia la atmósfera. ¿Para qué se utiliza ese automotor de fósil en la generación eléctrica? Justamente, la necesaria generación de vapor, ¿sí? Fíjense, el vapor es lo que requerimos. ¿Por qué? Porque ese vapor, la fuerza de ese vapor hace girar la turbina, ¿sí? Es un dispositivo que hay muchísimos modelos, pero bueno, en general, lo que se hace, como se dice habitualmente, es turbinarlo, ¿sí? Se lo turbina. ¿Por qué? Porque al turbinarlo hace girar estos álabes. Álabes son las pequeñas hélices, ¿sí? Como de un ventilador. Bueno, pero en vez de que un motor haga girar el ventilador, en este caso, es como que el viento hace girar al ventilador y ese ventilador hace girar al eje, ¿sí? Ese eje es el que yo quiero poner en movimiento, ¿sí? Ese eje que está acá, que va a girar alrededor de un motor, ¿sí? Que ustedes no sé si saben que un motor necesita energía eléctrica para funcionar. Pero si yo hago girar el motor, bueno, hay que hacer algunos cambios específicos, pero si yo hago girar el eje del motor, puedo generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es lo que se aprovecha aquí. Al hacer girar ese generador, genero justamente esa energía eléctrica que después es adaptada y transportada para poder ser utilizada. Depende de la potencia de esta termoeléctrica, puede estar volcando. Y me refiero a potencia al tamaño del equipo, ¿sí? Al tamaño del equipo y a la cantidad que pueda llegar a tener una planta generadora. ¿Sí? Porque yo puedo tener grandes equipos y tener, por ejemplo, 10 y genero en alta tensión, ¿sí? Entonces, en alta tensión los voy a tener que volcar. Tengo que tener disponible un puerto, ¿sí? O un sistema que se denomina subestación eléctrica para poder volcar todo lo que genero al sistema de transmisión. Muchas de este tipo de generación termoeléctrica son negocios más pequeños como los vimos, por ejemplo, distribuidos en el mapita entre Salta y Jujuy y vieron esos puntitos amarillos. Bueno, eso lo hacen en media tensión, ¿sí? Generan una menor cantidad de energía y la venden directamente a los distribuidores. No sé si se acuerdan cuál es la diferencia entre distribución y transmisión. La distribución es lo que se hace a nivel distribuidor eléctrico que es la empresa que se encarga de llevar energía eléctrica en cada provincia que en general son empresas provinciales, ¿sí? Empresas de capital público. Bueno, con todos los problemas que acarrean, ¿no es cierto? Las empresas públicas. Pero en general tienen el monopolio, digamos, de la distribución de la energía eléctrica como pueden, como les da, ¿sí? Y bueno, y compran parte de lo que requiere su provincia o su consumo en general a pequeñas termoeléctricas que están diseminadas por todo el territorio provincial. Seguramente ustedes habrán visto un montón, ¿sí? Y ven justamente a la salida de esas unos grandes transformadores que están conectados a las líneas de media tensión que tienen, seguramente que pasan por ese lugar. Bueno, en general, como les dije, funcionan a carbón, petróleo o gas natural. Ah, una cosita que podemos tener en cuenta acá, que utiliza, obviamente, como necesita vapor de agua, requiere una fuente de agua, ¿sí? Por eso que es muy importante la ubicación de estos elementos. ¿Por qué? Porque necesitan tener agua en cantidad, ¿sí? O sea, van a buscar un lugar donde tengan ese recurso disponible. Y si bien el sistema es, digamos, el tema de la combustión es el que tiene inconveniente, digamos, con el tema del medio ambiente, el agua en un circuito aparte, ¿sí? Como se genera vapor y se utiliza y se reutiliza el calor que genera. Si esto, por ejemplo, hay ahora que se llaman equipos de ciclo combinado, que, bueno, parte del calor remanente acá, ¿sí? Cuando lo turbinan. Parte del calor remanente acá, lo vuelven a utilizar, ¿sí? Lo vuelven a enviar acá o hacen una turbina en una segunda etapa, una turbina más chiquita, ¿sí? Pero utilizan parte de ese calor que queda acá remanente. Entonces, es como que mejoran la eficiencia en el uso del vapor. Pero el agua en general, si está cuidada, si está en un ciclo cerrado y no tiene ningún tipo de contaminación, siempre permanece intacta, ¿sí? No, 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 no se, este, no se contamina, ¿sí? La idea es esa, ¿no? Bueno, nuevamente aquí, esto es lo que tenemos en el sur, en la central termoeléctrica de Río Turbio, con uso de carbón mineral, como yo les comentaba. Sí, tienen ahí todo el sistemita, la extracción, la limpieza de ese carbón y ya la pulverización y el uso, ¿sí? Bueno, fíjense todo lo que extrae, ¿sí? Acá, bueno, se puede ver esto lo que ya quiero tratar de evitar, ¿sí? Porque el carbón también, por más que esté filtrado, por más que esté lavado, bueno, lo que lavan del carbón, en algún lado va a parar, ¿sí? Y si bien el carbón, este, el tratado y demás, lo que emite, ¿sí? También es complejo. Emite con grandes cantidades de dióxido de carbono. Bueno, este yacimiento estuvo sin funcionar durante mucho tiempo, ¿sí? Y a la vez que Argentina, creo que fue en el 2012 o en el 2014, a la vez que Argentina firmaba un compromiso, más adelante vamos a ver, un compromiso de minimizar el impacto ambiental respecto de las emisiones que generaban su materia energética, inauguraba el yacimiento carbonífero fiscal, ¿sí? O sea, fíjense que, qué contradicción, ¿no? Pero bueno, esto la verdad que es una fuente de trabajo, no deja de ser un gran aporte al sistema de energía, que, bueno, que tuvimos muchos problemas, pero imagínense si pudiésemos, o los cráneos, ¿no es cierto?, pudiesen darse cuenta de que, aplicando el mismo esfuerzo, podríamos tener una matriz energética más diversificada y con menor impacto en el medio ambiente. Porque lamentablemente, el costo de la contaminación que sufre el medio ambiente es un costo que no se ve, ¿sí? Que no se aprecia en moneda, entonces muchas veces no se tiene en cuenta. Y eso es lo lamentable, ¿sí? Lo lamentable porque, en general, al ser este, como les decía, algo prácticamente invisible, por más que ahora lo estemos sufriendo con el tema de las sequías, con, bueno, ahora como vienen las sequías, como vinieron las sequías, van a venir las inundaciones. Bueno, yo no sé si se acuerdan ustedes, las grandes inundaciones que sufrieron la zona central del país, la gran inundación de las platas hace unos 5 o 6 años, ¿sí?, que impactaron enormemente. Las grandes, por ejemplo, los grandes problemas que tenemos ahora con el tema de los vientos, que debido a la gran deforestación que está habiendo en Brasil, ¿sí?, todas las corrientes de viento están cambiando, se están modificando, y lamentablemente llegan a esta altura, ¿sí?, sobre todo nosotros que la sufrimos por ese corredor, están llegando vientos con una fuerza impresionante que antes no se vería, ¿sí?, pero bueno. Esos costos, por ejemplo, no se están alcanzando a ver, lo vamos a ver recién cuando haya grandes destrucciones y tengamos que poner, me refiero a como país, ¿no?, a poner dinero para reconstituir lugares o pagar vidas humanas incluso, ¿sí?, entonces ahí hay, digamos, una complejidad enorme que no se puede llegar a ver que solamente se ve lograr confort, que no está mal, digamos, ¿no?, pero lograr confort en las cuestiones energéticas en el país. Pero bueno, no hay que dejar de ver todo el panorama, ¿sí?, lamentablemente eso nos está faltando aquí y sobre todo en toda Sudamérica. Bueno, esto es un poquito de las imágenes de lo que les comentaba del yacimiento carbonífero de Río Turbio. Bueno, esta gente tuvo, en el 90 y pico, dejaron, incluso antes, dejaron de trabajar, ¿sí?, y en la época del presidente Kirchner, se le empezó a dar más ímpetu, ¿por qué?, porque es una fuente de trabajo de esa zona, ¿sí?, y bueno, se lo reactivó de nuevo. Biomasa, aquí está la otra fuente de generación. La biomasa, vamos a ver que debido a su característica, se puede utilizar muchísimas tecnologías. Hay, digamos, el tratamiento de biomasa es muy, muy amplio y desde utilizar la biomasa, nosotros ya lo llamamos, por ejemplo, a los residuos de, del cultivo, de la siembra, perdón, de la cosecha, de cualquier tipo de alimento o, este, cualquier este tipo de producción primaria, ¿sí?, del campo, genera parte del residuo biomásico. Si ese residuo se pudiera almacenar, tratar, se lo podría utilizar en infinidad de tecnologías para generar. Tanto, por ejemplo, desde pellets, ¿sí?, pellets son los, en tratamiento que se le da a estos residuos, una vez seco, se los amasa, ¿sí?, se les pone un, un, este, un polímero, un, perdón, un, este, un aditivo para hacerlo. Bueno, no sé, ustedes vieron los pellets que son como pequeños, este, granitos de, vendría a ser así como un arroz más grande, ¿sí?, este, que se puede tratar para, que se puede utilizar, digamos, para quemar, ¿sí?, generar también vapor, pero, digamos, que se hace un uso del, de la, lo que se denomina clorofila actual, ¿sí?, no la clorofila histórica. Si bien ustedes saben, por ejemplo, que, este, lo, lo que obtenemos como petróleo, gas y carbón, carbón mineral, me refiero, es, este, debido a los, a la vida que hubo antiguamente en el planeta, ¿sí?, que fue tan, de hace mucho tiempo, tanto tiempo, que fue, digamos, como aplastada por los distintos movimientos que tuvo la tierra, ¿sí?, sometida a grandes presiones y temperaturas que la convirtieron en lo que es hoy. Pero eso tiene un, es finito, digamos, en algún momento se va a terminar. Además, digamos, con todos los beneficios que se pueden lograr del uso del petróleo, nosotros que hacemos, lo quemamos, ¿sí?, este, y, bueno, en este caso, lo que hacemos con la biomasa es utilizar ese recurso, si bien, también genera, también, digamos, generador de, este, de emisiones, pero no lo son, no lo son en tan, en tan alto contenido tóxico, ¿sí?, o sea, quemar un carbón mineral y quemar un carbón, este, un carbón vegetal, ¿sí?, el carbón que utilizamos, como, por ejemplo, para hacer el asado, el quemar, digamos, cada uno de ellos tiene distintas fracciones de carbono, este, en el carbón mineral mucho más compleja y mucho más contaminantes, ¿sí?, sin embargo, el, el, la quema de, este, carbón vegetal es mucho, mucho menos contaminante, pero, bueno, en el caso de poder hacer un balance, sería conveniente utilizar más carbón vegetal que carbón mineral, ¿sí?, pero, bueno, este, esto también, fíjense, se puede utilizar en esta, de esa manera, ¿sí?, para generar esta parte, ¿sí?, esta parte del calor, ¿sí?, fíjense que como, como dice acá, se trata de esos vapores que se generan al quemar ese carbón, ¿sí?, se trata, se filtra y se elimina con menor cantidad de tóxicos al medio ambiente. Esta, esta partecita está muy, muy evolucionada, ¿sí?, toda esta partecita está muy evolucionada, y, se, incluso, se hace, este, yo tuve la oportunidad de participar en mis primeros años de dedicarme a todo lo que es energía, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de este tipo, ¿sí?, donde incluso se hace el, este, la, el filtrado y la recuperación de algunos elementos, ¿sí?, de, de, de esta, de esta combustión que se utilizan después en otras, en otras industrias, ¿sí?, elementos que se utilizan después como recurso para otras industrias, en general, industrias químicas, industrias farmacéuticas. Una vez que generó ese calor, nuevamente, caliento agua, ¿sí?, y saca de esa agua, se turbina de nuevo, genera energía eléctrica, ¿sí?, digamos, este es un circuito completo de uso de biomasa, ¿sí?, como yo les comentaba, incluso todo aquello que se deja como residuo en una cosecha, que, qué sé yo, imagínense la soja, imagínense, qué sé yo, el girasol, ¿sí?, yo saco la torta de girasol y me queda toda la planta, entonces, poder, este, utilizar eso sería un golazo, lo que pasa es que en este, en este punto la biomasa tiene un punto en contra, porque, por ejemplo, yo podría usar tranquilamente eso en una, en una mini estación para mi casa, por ejemplo, para una casita, ¿sí?, pero, qué, también es estacional, también es variable, y si yo la quiero utilizar en grandes cantidades, la contra que tengo es cómo logro que toda esa biomasa dispersa en una gran área, llegue, ¿no es cierto?, a esa, a ese punto de, o a esa planta que tengo para generar, ¿sí?, nuevamente tengo que usar más energía y muchas veces, muchas veces, esa energía que utilizo para juntar toda esa biomasa, se empata con la que puedo, este, con la que puedo generar, bueno, digamos que el balance de esto sería cero, pero, muchas veces, es mayor la energía que utilizo para juntar toda esa biomasa y para generar una mínima cantidad de energía. Entonces, por ese lado, digamos que está un poquito complejo el uso de este tipo de biomasa. Bueno, como les comenté, la generación nuclear, ¿sí?, la generación nuclear que se realiza en un recinto muy cuidado, este, muy, este, con muchos, con muchos recursos incluidos acá, ¿sí?, sobre todo mucha seguridad, ¿sí?, este, pero, ¿qué tenemos a favor acá?, la cantidad de energía con una pequeña fisión que se hace. Y digo fisión, ¿por qué?, porque la fusión nuclear ya también está en tratamiento, ¿sí?, fíjense, en este caso la fisión, ¿sí?, generadora de vapor, utiliza uranio, un tipo de uranio que no es natural, ¿sí?, no es, es un uranio radioactivo, que no es natural, que solo fabrica a propósito, es decir, se trata del uranio natural para poder obtener el uranio que utilizo acá y me genera, ¿no es cierto?, cuando hago la fisión, genera mucho, mucha materia contaminante. Entonces, bueno, nuevamente se turbina, ¿sí?, se genera energía eléctrica y se dispone al sistema, al sistema de transmisión o de distribución. Bueno, como les dije, la fisión, esto es la fisión. La fusión es un sistema que es lo que pasa en el sol, ¿sí?, y que se está tratando, hay dos grandes laboratorios que lo están probando, así que imagínense, recién están en fase de prueba, algunos han funcionado por una cantidad escasa de segundos, minutos, se trata de juntar dos moléculas de hidrógeno, que es lo que pasa, como les decía, en el sol, a grandes temperaturas y a grandes presiones, ¿sí?, elevadísimas presiones y elevadísimas temperaturas. Entonces, imagínense lo que es recrear un escenario igual al sol, ¿sí?, muchos estaban en contra por los peligros que había, pero bueno, este se lo está haciendo, ¿por qué? Porque no solamente libera también, como la fisión, grandes cantidades de energía, sino que es completamente libre de emisiones problemáticas, ¿sí?, porque al utilizar una gran fuerza con la presión y temperatura adecuada para unir dos moléculas de hidrógeno, se consigue generar helio. El helio también es una partícula inocua, pero al unir esas dos, esas dos partículas, lo que se hace es liberar gran cantidad de energía que se emplea para calentar agua y nuevamente turbinarla y generar energía eléctrica. Pero es tal la cantidad de energía que, bueno, que logrando que funcione unas pocas horas se podría conseguir generar una gran cantidad de energía eléctrica no vista hasta ahora, ¿sí? Así que hay dos laboratorios, uno en China, los chinos son precursores en esto, que, bueno, no hay mucha información porque ellos tampoco comparten demasiado. Y otra es la, el consorcio que tiene un laboratorio al sur de Francia, compartido con muchas potencias, ¿sí? Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Pero bueno, pueden, si quieren, buscar información de eso. Es una tecnología, este, muy, muy compleja, pero la verdad que, este, interesarse de eso es atrapante, ¿sí? Por la cantidad de conocimiento científico y demás que requiere. Bueno, acá un poquito de la generación hidroeléctrica, como les indicaba, ¿sí? La, la, el embalse que se hace acá, ¿sí? La, la represa, ¿sí? Que se construye para generar acá energía potencial, ¿sí? Que se va a convertir cuando abro la, la, cuando abro acá la, la compuerta en movimiento, ¿sí? Energía cinética. Esa energía cinética, obviamente, que estas alturas están todas calculadas para que, para que puedan hacer mover la, la turbina. Esa turbina nuevamente gira, en este caso gira, fíjense en este ejemplo, gira una, una, un eje vertical, ¿sí? O sea, la turbina recibe agua horizontal, funciona a este nivel, ¿sí? Nivel horizontal y hace girar el rotor, ¿sí? Que hace, este, que genera energía eléctrica aquí en este estator, ¿sí? Y esa energía eléctrica es llevada, conducida al sistema de distribución. Este, nuevamente, aquí, bueno, esto tiene que estar muy cuidado, ¿por qué? Porque aquí en esta parte hay vida, ¿sí? Entonces tiene que haber algún sistema de escape, ¿sí? Para que la vida en este, en este río pueda continuar. Y, este, parte del escape desagua, bueno, se puede utilizar. Digamos que con el manejo de las compuertas, tanto de las compuertas de control, como las compuertas de turbina, este, se puede ir aprovechando para manejar los niveles, De agua. Siempre y cuando aquí haya agua, así que es lo que pasó el año pasado con, este, las grandes sequías que hubo en Brasil. Brasil tiene, sobre el río Paraná, ya se le tasa sobre el río Paraná, tiene sobre el río Paraná, en su territorio, dos, este, dos, plantas generadoras más, ¿sí? Entonces, imagínense que si ellos tienen poca agua, la cuidan, y esa poca agua que tienen, la van, este, administrando de a poco, para generar energía, y no liberan demasiada agua, ¿para qué? Para poder tener, para poder tener esta parte, para poder tener esta parte, este, cuando la necesitan, ¿sí? Entonces, a nosotros, nos llega muy poca agua, y creo que incluso ha llegado, hemos llegado a tener, no tanta altura, como para poder mover esto, ¿sí? Este, las ocho, los ocho, las ocho turbinas que tiene Yacireta, entonces imagínense, ¿sí? Nos quedamos a veces, Yacireta para nosotros es fundamental, en la Argentina, me refiero, este, para la generación eléctrica, y si no pudiera funcionar, Yacireta, estamos en problemas, ¿sí? Entonces, fíjense hasta qué punto somos dependientes también, este, de los recursos, que a pesar de que son renovables, no los podemos manejar directamente. Bueno, Camino de Energía, seguramente ustedes vieron esto en la clase anterior, con el profe, ¿sí? Cómo es el sistema de la central eléctrica, ¿se acuerdan los primeros, los primeros, la primera filmina que les mostré, que mostraba los centros de distribución, y en colores, sobre todo en rojo, el sistema de transmisión de energía. La transmisión se hace en Argentina en alta y muy alta tensión, ¿sí? Este, lo hace trancener a la cabeza en 220 y 500 kilovoltios, y después en alta tensión en 33 y 66 kilovoltios, ¿sí? Depende de cómo va, cómo se va diseminando la red troncal. Bueno, entonces tenemos aquí la central eléctrica con, como yo les decía, tenemos que tener sí y sí una subestación en cada central eléctrica de cualquier tipo, ¿sí? Una subestación que transforma esa energía a la tensión que pasa por ese lugar, ¿sí? Que puede ser muy alta tensión, que puede ser alta tensión, ¿sí? O en el caso de vender la distribuidora, en media tensión. Una vez que está en el sistema de, acá no es distribución, acá es, debería ser, bueno, esto puede ser para una distribuidora. Este, entonces transmite, o sea, se distribuye a través de esas redes de media tensión o, este, media-alta tensión, y en cada punto de distribución, nuevamente ese transformador, esa subestación, baja la tensión para poder distribuirla de forma, este, de menor tensión hasta los centros búrbanos, ¿sí? Fíjense qué complejo es el sistema. Esto se llama distribución centralizada, ¿sí? Centralizada, ¿por qué? Porque la generación de energía está en determinadas centrales ubicadas a lo largo de la geografía. Bueno, respecto a las energías renovables, aquí está lo que yo les quería explicar. ¿A qué llamamos fuentes renovables y no renovables? Justamente, a las no renovables, ¿por qué? Porque estas se generaron hace mucho tiempo, durante mucho, muchos miles de años, en condiciones que no podemos, este, no podemos replicar, ¿sí? Este, de ninguna manera, en los tiempos actuales, ¿sí? O sea, una vez que se termina esto, ¿sí? Ya no va a haber más. Este, bueno, dentro de esos, es la parte nuclear, en relación a la fisionuclear, lo que veíamos anteriormente, el uranio, porque el uranio que hay en la Tierra también es finito, ¿sí? O sea, una pequeña cantidad. Una vez que dejemos usarlo, tenemos que ver cómo reciclar lo que utilizamos, ¿sí? Y, de hecho, bueno, hay mucho que, muchas empresas que se dedican, este, creo que acá en Formosa, han, este, han inaugurado hace un tiempo unas plantas de, no sé si de recicladoras, pero sí, de tratamiento de uranio, este, para su disposición final, este, de forma no contaminante. Pero también están analizando el tema del reciclado de ese material. Entonces, a esos, a esos, este, elementos llamamos no renovables. En cuanto a los renovables, bueno, son todas las fuentes que, se dice que la tasa de uso es la misma tasa de generación, ¿sí? Es decir, yo utilizo el sol un día, no lo gasto todo, ¿sí? Porque al otro día tengo la misma cantidad de sol. Lo mismo que biomasa actual, ¿sí? Si yo, por ejemplo, utilizo leña periódicamente, a la leña la puedo conseguir tranquilamente, en pequeñas cantidades, ¿no? Me refiero, en pequeñas cantidades, en la misma, de la misma forma, todos los días, o, este, semanalmente, o mensualmente, ¿sí? En que, en, hasta estacionalmente puedo generarla. La energía geotérmica, esa es inagotable, porque viene del centro de la Tierra, ¿sí? En los lugares donde hay, este, grandes actividades volcánicas, como son, por ejemplo, en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Mala, tienen, este, centros de generación por el uso de energía geotérmica. Aquí también hay unas plantitas, de hecho, estuvo mucho tiempo en funcionamiento una planta en el sur, ay, ahora no me recuerdo el nombre. No, no me acuerdo. Este, que, bueno, que, si bien funcionó a nivel de laboratorio, sí estuvo girando bastante. Este, niveles de energía. Y ahora creo que se está retomando otra vez y analizar ese, ese recurso, pero también a nivel laboratorio. La energía eólica, el viento, el viento, el viento que mientras haya sol y caliente las grandes cantidades de masa, va encima cada vez más. Y en estos tiempos, siempre vamos a tener energía eólica disponible y como les decía, la energía solar, que, bueno, la podemos utilizar, la energía solar, bueno, tiene una característica que vamos a hablar más adelante, la utilizamos, la podemos utilizar con varias, con la aplicación de varias tecnologías. Alternativas, obviamente. Y acá, bueno, es lindo ver esta parte de la masa, sí, porque tenemos varias fracciones. Desde los residuos sólidos urbanos, ustedes no se saben que, por ejemplo, en Buenos Aires, en la cadena del SEANSE, que durante mucho tiempo tenía a cargo los rellenos sanitarios, y esos rellenos sanitarios, a medida que los iban formando, tapaban, ¿no es cierto?, gran cantidad de basura. Vieron que empezaron a tener como unos reventones, como unas presiones. Era justamente por el metano que se genera, ¿no es cierto?, en esa conversión de la basura, de los residuos, se convertía en metano. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de dejar liberado el metano, que es uno de los componentes que también contamina, uno de los grandes componentes del medio ambiente, empezaron a quemarlo, ¿sí? Al quemarlo pudieron generar vapor y poder generar energía eléctrica. Entonces, una gran parte de esos residuos sólidos urbanos se pueden utilizar de ese tipo. Los cultivos energéticos, hechos a propósito, ¿para qué? Para en general, generar lo que es biocarburantes o biocombustibles, ¿sí? Lo que es el bioalcohol o el biodiesel, ¿sí? Con el uso de cultivos energéticos. Bueno, acá está la gran paradoja de si utilizo la tierra para cultivar y obtener energía o si utilizo la tierra para generar alimentos, ¿sí? Bueno, los dos recursos son necesarios. Así que, bueno, tenemos que ver a cuál le damos más importancia y en qué época, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener más alternativas. ¿Por qué? Porque incluso podemos tener cultivos energéticos que se pueden generar en lugares donde no es posible generar ningún tipo de alimento. Por ejemplo, en las partes desérticas, que podemos generar algún tipo de planta que en esos lugares va bien, ¿sí? Y utilizarla como recurso energético para generar bioalcohol o biodiesel. Así que hay un montón, ¿sí? Porque se han estudiado muchísimos tipos. Así que esto también es una alternativa en cuanto a recursos renovables para generar energía. Y la biomasa residual, como les comentaba antiguamente, no solamente la de la producción primaria, sino la de producción industrial, como pasa, por ejemplo, en, este, ustedes, bueno, tienen unas, este, centrales, unos ejemplos, digamos, muy cercanos, que son los ingenios. Sí, los ingenios que utilizan grandes cantidades de, de pecaña de azúcar para la generación de papel, para la generación de azúcar. Y todo ese residuo que tienen, que son grandes cantidades, lo pueden utilizar para también generar combustible para grandes, este, este, generadoras termoeléctricas, ¿sí? En vez de utilizar gasoil o gas, utilizan este tipo de combustible, como veíamos, a ver, aquí, ¿sí? Utilizan aquí ese combustible, ¿sí? Ese residuo, digamos, lo utilizan aquí para generar calor y poder turbinar, este, ese calor, ¿sí? Y, obviamente, que hacen un ciclo completo del uso de, este, de ese, de ese cultivo, ¿sí? No solamente usan, este, para generar un producto primario, como el azúcar, un producto secundario, como podría ser el papel, y un producto fundamental, que es la energía que utilizan para hacer todo lo anterior, ¿sí? Entonces, este, con esa gran cantidad de masa residual, generan energía, este, con un buen, digamos, rendimiento redondito, ¿sí? Circular de todo eso, de todo eso que emplean. Si bien se genera mucho, este, por ahí mucha contaminación, cuidando, digamos, cada uno de esos recursos, cuidando cada uno de esos, de esos procesos, se puede lograr, este, un buen rendimiento general de la producción, y de las emisiones, ¿sí? Emisiones cuidadas, ¿sí? O sea, hacer un tratamiento, como les decía anteriormente, un tratamiento de todos esos residuos que se generan en la quema de esta biomasa residual. Bueno, aquí un poquito de lo que es el contraste, ¿no? ¿Cómo podría ser la vida verde, utilizando todos estos recursos que yo les comentaba, en contraste a lo que lamentablemente estamos viviendo actualmente? Ojalá que alguna vez lleguemos a esto y podamos, no sé si llegar a niveles cero, ¿sí? Como teníamos antes de lo que, este, llamamos como, este, etapa de inicio, que es la revolución industrial, ¿sí? Y que tomamos la revolución industrial con todo lo que ello implica, si es el uso del carbón intensivo que se realizó, después con el descubrimiento del petróleo, y que a pesar de que ya había algunas, este, algunos deterioros incipientes con este tipo de, de fuentes renovables, se optó por el carbón y por el petróleo, con la consiguiente contaminación que llegamos hasta ahora. Bueno, acá respecto de la demanda, demanda energética, fíjense el gran problema que tenemos acá, ¿sí? Una gran extensión del país, con grandes fuentes de energía, todas dirigidas a un mismo lugar. Eso es un poco parte de la injusticia, ¿no es cierto?, del desarrollo que hemos producido nosotros solamente, ¿sí? La produjimos, la produjimos solamente nosotros los argentinos. Y aquí está, bueno, la gran torta, ¿sí?, de cómo es esa distribución. Fíjense ustedes cuánto consumen, a pesar de que generan grandes cantidades, ¿sí?, cuánto consumen, este, bueno, nosotros también estamos en cerquita, ¿sí? Nosotros, bueno, no tenemos demasiada generación, porque, bueno, nos han dado muchas oportunidades por acá, pero, bueno, ahí estamos en ese camino. Digamos que es una gran oportunidad que tenemos ahora, y, bueno, vamos a ver qué da nosotros aprovecharla. De hecho, bueno, el profe Linares está a cargo ahora de lo que es, de lo que va a ser la construcción de la ampliación de Cafayate, ¿sí?, de la planta solar de Cafayate. Así que, bueno, esperemos que todos sigamos por esa vía. Bueno, acá también un poquito de lo que es generación térmica, ¿sí?, de la participación. Bueno, esto es lo que yo le decía, los ciclos combinados, los ciclos combinados que tienen un aprovechamiento de la, este, de la primera turbina, ¿sí?, del calor residual de la primera turbina, se aprovecha en una segunda turbina para generar, aunque sea una menor cantidad de energía, pero también, ¿sí? Entonces, esto se llama ciclos combinados con alta eficiencia. Los motores diésel, bueno, estos ya se están tratando de dejar en desuso, los que tienen, las plantas que tienen motores diésel, están tratando de pasarse, de convertir su tecnología a ciclos combinados. Este, turbina de gas y turbina de vapor, que se utilizan por otro tipo de generación de vapor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están dejándonos también de uso, y la del ciclo combinado, ¿cómo está? Esta es respecto de la parte de generación térmica, ¿sí? Fíjense aquí, bueno, que es el consumo. ¿Dónde está la pista de la generación? Debe estar al final. Bueno, esta es la generación térmica, ¿sí?, respecto de la participación total, la parte de generación térmica que tenemos. Bueno, respecto de la renovable, fíjense, la gran participación de eólica, ¿sí?, por suerte, la eólica ha crecido enormemente, si bien muchos están en contra por el tema de contaminación visual, ¿sí? No sé, preferirían, capaz, un ciclo combinado, ¿sí?, en vez de un molino eólico. Bueno, no sé, justamente eso es lo que yo les decía, de cómo tenemos que tratar de cambiar nuestra perspectiva respecto de lo que es el uso de alternativas renovables, respecto de otras, y poder darle oportunidades, ¿no? Fíjense que la solar también, ¿sí?, ha crecido bastante en este último tiempo. Biogás, bueno, acá tenemos nosotros de biogás y biomasa, se han inaugurado hace poquito dos centrales, aquí en Chaco, ¿sí?, que utilizan biomasa residual, también de procesos productivos, no tan santos, pero bueno, se utiliza, se reutiliza, digamos, el residuo biomásico que generan para poder generar energía eléctrica. Y, bueno, el aire renovable, es la parte renovable que nosotros tenemos aquí en Argentina, dos grandes generadoras que son, una y así le está, como les comentaba anteriormente, y otra es la de Salto Grande que está sobre el río Uruguay que es compartida con Uruguay, justamente, ¿sí?, que son binacionales, ya se le está creo que es trinacional, no, binacional, para Guay Argentina. Y, bueno, y las demás que son más pequeñas, ¿sí?, que son más amigables, que están tanto en, como les decía, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquena hay alguna, ¿sí?, o sea, son pequeños aprovechamientos que se realizan de la energía cinética que tiene el agua debido a las alturas con las que cuentan en las sierras y en las montañas. Y aquí está la diferencia, ¿sí?, la hidroeléctrica, la hidroeléctrica, cuando genera más de 500 MW, se las considera hidroeléctricas, ¿sí?, grandes hidroeléctricas. Y después, a partir de ahí, están las micro y las mini hidráulicas. Y acá está un poquito lo que yo les decía, ¿sí? La de Comahue, fíjense, la que está al sur, bueno, ella también tiene unos problemas, porque es muy variable, la corriente de agua que tiene, Salto Granilla y Siretá, que son las más grandes, ¿sí?, las que en general tienen un buen funcionamiento, un buen comportamiento, y el resto de las hidroeléctricas que están distribuidas a todo lo largo del país. Aquí nuevamente, cómo se usa el combustible, que lamentablemente, como les decía, para nuestro gusto, está en aumento, ¿sí?, porque fomentan mucho. Y acá está el gran problema, ¿sí? Se fomenta mucho el uso tanto de gas como de combustible, porque continuamente lo están subsidiando. Si nosotros pudiésemos ser conscientes de que ese recurso energético, como ustedes vieron, tanto la electricidad como el gas, necesitan muchísimo, muchísima inversión para poder ser transportado, no solamente ser generado, ¿sí?, porque se lo tiene que extraer, se lo tiene que limpiar, y después se lo tiene que transportar a los distintos puntos de consumo. Se necesita una gran, gran inversión para hacer todo ese circo. Y nosotros no somos conscientes de lo que vale todo ese circo. ¿Por qué? Porque tenemos un gran país y esas distancias son enormes. Y si nosotros, de verdad, pagáramos la energía a lo que vale, seríamos un país altamente potente en lo que refiere al uso de energía, ¿sí?, porque, claro, el estar subsidiado, el ser barato para nosotros, respecto de lo que tenemos que pagar, ¿sí?, porque en realidad la cuenta la tenemos todos, ¿sí?, respecto de que, de no poder utilizar esos recursos que se utilizan para subsidiar energía en otros aspectos, ¿sí?, ¿por qué? porque el Estado pone demasiada plata en subsidiar energía y pagar todo lo que se requiere para el uso de la energía en los distintos puntos que pierde de vista la posible inversión que puede realizar con esos fondos en lo que es salud, en lo que es educación, en otras cuestiones que necesitamos. Entonces, nosotros también lo estamos pagando, ¿sí? O sea, si pudiésemos tener esa visión integral, podríamos darnos cuenta de, este, de todo este sistema que lamentablemente está muy, ¿cómo les puedo decir?, muy populista, ¿sí?, demasiado populista, y digamos que no es conveniente, ¿sí?, no, no, no es conveniente. Yo no sé qué ideología tendrán ustedes, pero lamentablemente es así, ¿sí?, por eso estamos como estamos. Entonces, bueno, más allá de eso, fíjense, aquí tenemos un poquito de la información de lo que se usa como fuente, ¿sí?, en las distintas, en los distintos tipos de generación. Bueno, nuevamente, el ciclo energético, energía primaria, esto ya, fíjense, que incluye todo, solar, eólica, hídrica, nuclear, biomasa, gas natural, carbón y petróleo, ¿sí?, cómo se convierte cada una de ellas, esta en general simplemente se gana para electricidad, la solar es netamente eléctrica, la eólica también, porque cada, acuérdense que esta funciona a las veces como la turbina de una intraeléctrica, ¿sí?, o sea, el viento hace girar las aspas, esas aspas giran el eje y ese eje directamente gira sobre un rotor y un estator genera energía eléctrica, ¿sí?, entonces, esa es la conversión que se hace en la eólica. La hídrica también es netamente eléctrica, la nuclear también, ¿sí?, si bien se puede utilizar parte de ese calor, lo que hace es convulsar completamente ese calor para generar este, vapor. Y la biomasa que depende cómo la trate, puedo quemar para generar energía eléctrica o puedo utilizarla como gas, ¿sí?, si yo, por ejemplo, esa biomasa la trato con un biodigector, ese biodigector que me genera gas, gas que puedo quemar para, este, para, para generar calor en un ambiente, para cocinar, ¿sí?, para hacer funcionar un, este, también un generador de energía eléctrica, ¿sí?, este, bueno, y hasta que se emplean gas natural principalmente para consumo o para generar energía eléctrica y el combustible que se utiliza para el transporte, ¿sí?, entonces, fíjense acá todos los usos que podemos llegar a tener de esos elementos. Bueno, y esta matriz está hermosa porque aquí podemos ver las distintas fuentes, ¿sí?, las distintas fuentes y las distintas fracciones para que se usa. Fíjense, por ejemplo, el gas natural, ¿sí?, el gas natural, fíjense, esta es la fuente primaria, la fuente primaria es lo que se consigue filtrar, fíjense que es un mínimo porcentaje de pérdida, de todo eso que entra en la matriz de su energía energética, fíjense, una gran parte se utiliza para generar energía, ¿sí?, se utiliza para generar energía, esa energía eléctrica, perdón, se utiliza para generar energía eléctrica porque esto también es energía, ¿sí?, generar electricidad, esa electricidad una gran parte, fíjense acá cómo se utiliza para la industria, se utiliza para el sector comercial y viene aquí para la vivienda, para el sector residencial, con la otra porción más grande que tiene el uso del gas, ¿sí?, una parte grande se utiliza para generar electricidad y otra parte grande para el consumo residencial, ¿sí?, entonces fíjense, estos caminitos cómo me van indicando las distintas fracciones que se utilizan para cada destino, ¿sí?, este es un espectáculo, este, este, este gráfico, hoy vamos a apurarnos porque si no no vamos a terminar, este, bueno, acá también un poquito cómo se usa por sector, ¿sí?, y de la, fíjense de lo que es este, gas y electricidad en residencial para, para que se usa cada fracción, fíjense, principalmente la infracción, ¿sí?, acá alienta, agua caliente y sanitaria, aquí, esto se puede minimizar utilizando termotanques solares, por ejemplo, la cocción, si utilizamos mejor los recursos, podemos utilizar, o sea, o minimizar este tipo de elementos, y esto es, fíjense, si nosotros pudiésemos comparar lo que utilizamos acá en la gemina con lo que se utiliza en otros lugares del mundo, como el ser de Europa, que son los más conscientes, este, del respecto del uso de la energía, cuánto derroche hay aquí, ¿sí?, cuánto podemos llegar a ver cuánto derroche hay aquí, pero bueno, eso es tema de otra clase. Este, bueno, acá como les decía al principio, esto está respecto de lo que es los aspectos que requerimos a nivel mundial para minimizar los impactos que generamos con nuestra vida humana sobre la tierra contra el cambio climático, ¿sí?, ¿qué podemos hacer? Y bueno, desde hace tiempo se ha logrado determinar cuáles son los caminos posibles que podemos realizar respecto, o sea, cada país respecto a este tema, ¿sí? se han determinado distintos planes que se denominan de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, adaptación en cuanto a justamente hacer el recambio, por ejemplo, de la matriz energética, ¿sí?, hacer el recambio en cuanto a concientizar y a cambiar el uso que tenemos de los recursos naturales, y la mitigación en cuanto a qué podemos disminuir, ¿sí?, para minimizar el impacto de nuestra actividad respecto a las emisiones al medio ambiente. Y muchas de esas medidas, o sea, de todos los países que han firmado un compromiso, uno de ellos es Argentina y como les digo, siempre está borrando con el codo lo que es que con la mano, ¿sí?, porque ha presentado hermosos planes de adaptación y mitigación cada año, ¿sí?, tienen una imaginación terrible, pero ninguno de eso lamentablemente se está, ni siquiera de cerca se está cumpliendo, ¿sí?, como les decía yo, actualmente están dando mucha más bolilla a lo que es vaca muerta, ¿por qué?, porque necesitamos energía, ¿sí?, pero también tendrían que ser del otro lado, fomentar el uso racional, fomentar la eficiencia energética y sobre todo fomentar el ahorro energético, ¿sí?, y de a poco ir, este, sincerando las, este, las cuestiones de abonar la energía que utilizamos cada uno, pero bueno, se estima que para el año 2030 lo que se quiere hacer con todas estas medidas que se están teniendo en cuenta a nivel global, tratar de minimizar el impacto para que la temperatura media mundial no llegue a aumentar 2 grados, ¿sí?, porque si llegamos a eso al 2030, lamentablemente la vida humana, tanto como la vida de cualquier otra especie, ¿no?, va a estar en problema. así que tenemos un límite que es el 2030 y les digo la verdad, vamos por mal camino, pero bueno, en fin, este, si bien nosotros con este tipo de capacitaciones lo que queremos es justamente poner en conocimiento todo esto, ojalá, ojalá que se pueda revertir, que se pueda lograr, no revertir, porque ya llegamos a un punto en que no podemos revertir, pero sí, este, minimizar, ¿sí?, minimizar y esas medidas de mitigación hacerlas cada vez más populares, cada vez, este, que tengan un conocimiento más amplio la gente, entonces poder desde esa perspectiva poder, este, lograr un poquito de, este, menor impacto en el medio ambiente y lograr un poco esos objetivos. Bueno, como les decía, nuestro país ha implementado un montón de situaciones que puede llegar a, este, bueno, de hecho ya llegó a plantearla, pero debería poder incursionar en ellas con más firmeza, ¿sí?, para poder, este, lograr estos planes de mitigación. por ejemplo, este es uno de los que nosotros estamos implementando, ¿sí?, la energía renovable con, bueno, el tratamiento de, de, este, deshidratación solar, ¿sí?, de alimentos, en función de reemplazar otras que necesitan mayor consumo eléctrico, por ejemplo, ¿sí?, otras, otras tecnologías que necesitan mayor consumo eléctrico. Y bueno, miren otras cosas, el tema de la economía circular, como les decía hoy, los ingenios como están tratando, ¿sí?, de utilizar la mayor cantidad de veces el recurso en distintos planos, ¿sí?, desde, por ejemplo, generar azúcar, generar papel, generar energía, para minimizar la materia residual, ¿sí?, y utilizar convenientemente y de forma efectiva y eficiente esos recursos para lograr esto, ¿sí?, la economía circular. La eficiencia energética de, bueno, esto ha incursionado bastante en cuanto a los electrodomésticos, ¿sí?, han obligado bastante a los fabricantes de electrodomésticos que logren ofrecer productos con alta eficiencia energética. Y eso, bueno, ¿cómo lo lograron? Y, bueno, optimizando todos los procesos que tiene un electrodoméstico, ya sea en el funcionamiento del motor, con mejores material prima, con, por ejemplo, bobinados que pierdan menor cantidad por calor, o mejorar, por ejemplo, la aislación en las heladeras, ¿sí?, bueno, pero no lo ha podido implementar en cuanto a, por ejemplo, eficiencia energética en las viviendas, ¿sí?, es un camino largo que todavía no está quedándole mucha bolilla, pero bueno, que esperemos que con el mayor conocimiento podamos implementarlo de a poquito. bueno, esta es una de las cuantas medidas, ¿sí?, nuevamente acá, ¿sí?, fíjense todo lo que es eficiente energética, etiquetado energético que tiene que ver con el electrodoméstico y como les decía como las viviendas, el uso, bueno, de todo lo que es fuentes alternativas, el corte con biocomuctibles, ¿se acuerdan que yo les comentaba todo lo que es bioalcohol para cortar las naftas, las naftas de origen de origen no fósil, ¿sí?, de origen del petróleo para cortarlas con el diosel y con el biodiesel, ¿sí?, y bueno, y el uso de menor cantidad de este tipo de generación energética. Esto, por ejemplo, fíjense, en Italia, ¿sí?, fíjense la cantidad, ah, pero este ha tenido un problemita, este, porque no tiene el comparativo, ¿sí?, no podemos tener el comparativo de cuánto se logró reducir y cuánto se logró ampliar todo lo que es la oferta, ¿sí?, y mucho más, bueno, esto fíjense en el 2021 y ahora con el tema de la guerra, ¿sí?, lo tienen un gran inconveniente con el tema de la guerra en, lo que es en Ucrania con conseguir el gas y el petróleo, así que le están dando mucha bolilla a todo lo que es generación alternativa, ¿sí?, con el viento, con los planes solares, de hecho, bueno, uno de los países más industrializados que es Alemania está dando mucha manija a todo lo que es eólico y sobre todo lo que ellos llaman los pueblos solares, ¿sí?, es decir, con la generación distribuida, que es otro de los planes que también tiene Argentina pero que no lo fomenta demasiado, ¿sí?, bueno, eso tiene un problemita que ya vamos a ir viendo más adelante. Bueno, esto un poquito de lo que es este, el efecto que se ha producido, ¿no es cierto?, con los cambios de las corrientes y los cambios de los recursos, este, han, bueno, ellos tienen, por ejemplo, ríos que vengan en de los Alpes, ¿sí?, que debido a la, al efecto climático, al efecto invernadero, perdón, están teniendo grandes cantidades de pérdidas de agua potable, ¿sí?, imagínense que esto se va derritiendo, ¿dónde está?, acá está, se va derritiendo, ¿sí?, y se va perdiendo porque, porque recorre su, tiene su recorrido hacia el mar, una vez que llega al mar, bueno, ya fue, si es, este, no se puede volver a, este, volver a usar, ¿sí?, entonces, tienen grandes cantidades de pérdidas de masas de agua potables. Bueno, todo esto está relacionado siempre con objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?, vida en un aspecto fundamental de la vida humana, ¿sí?, tanto de la equidad, de, este, tener en cuenta la niñez, la diversidad, y, este, cuestiones fundamentales como son la educación, la salud, el trabajo, el acceso a vivienda y agua limpia, este, y bueno, y en cuestiones también relacionadas con la paz, ¿sí?, este, la paz es sobre todo para poder vivir en paz y hacer un buen intercambio, este, de recursos entre países sin inconvenientes, ¿sí?, y sobre todo preservar la vida de todas las especies que no son, humanas, pero que sí compartimos, este, el planeta y que son tan vitales para nuestra propia vida, ¿por qué? porque favorecen el equilibrio que hay en algunos, este, ambientes que, de los cuales precisamos, ¿sí?, como por ejemplo lo es, este, la vida marina sobre todo, muchas veces pues decimos, ah, nosotros estamos lejos de eso, pero no, el recurso marino, el, el equilibrio del recurso marino es tan vital para nosotros y para la vida de cualquier especie sobre la tierra y en cualquier punto geográfico, que no lo, no lo tenemos en cuenta y justamente es otra de las cuestiones que también tenemos que, poder aprender. Bueno, como les decía, fíjense, la gran insolación que hay a nivel mundial para poder, este, utilizar, fíjense que acá por ejemplo que es lo que les dejo como tareita, que es lo que pasa aquí, que hay gran insolación y que es lo que pasa aquí en estas latitudes que hay gran insolación, si aquí, por aquí pasa el Ecuador, fíjense en esta línea, pasa el Ecuador y no hay tanta insolación, si, excepto aquí en África, pero bueno, qué es lo que pasa en estos puntos que tenemos estos mapas, en estos mapas, digamos, la mayor cantidad de recursos son las, se los dejo como, como inquietud para alguna de las clases siguientes. Aquí, bueno, respecto a lo que hay en Salta, que es la información que tenemos disponible para poder, para que ustedes puedan ver que en similares, con alguna herramienta similar, podríamos tener lo mismo, si acá, en Jujuy, fíjense, acá tiene una pequeña partecita, coloreada, ¿por qué? porque esto me indica que en esta parte hay una gran cantidad de recursos son las disponibles. Y esto lo podemos ver con una herramienta que se llama SISOL, que está disponible en Salta, libremente, para todo aquello que quiera, que requiera la información solar, este, para aplicar a proyectos de este tipo, ¿sí? El fotovoltaico, uso de, qué sé yo, cocinas solares, o calentadores de agua, termotaques solares. Nuevamente, este es una de las informaciones que yo les decía del planito, ¿se acuerdan? El primero que vimos, la información de la radiación solar y de los vientos, ¿sí? Los vientos predominantes. Si bien, no todas estas zonas son accesibles, ¿sí? La mayor parte se puede acceder y sobre todo, ¿se acuerdan que yo les decía que yo necesito una subestación cerca para poder volcar energía? Bueno, en estos lugares en general no hay redes, grandes redes de distribución y transmisión que lleguen hasta estos lugares, por lo tanto, cuando yo necesito pensar en explotar algún recurso, ¿sí? Por acá tengo que pensar también en generar esa subestación y generar todo el tendido hasta lograr llegar a una línea de distribución o a una línea de transmisión. Lo mismo pasa acá, ¿sí? en estos lugares es difícil acceso muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos gran recurso eólico, es decir, hay enormes cantidades de viento que por ahí hacen imposible que haya una vida cotidiana normal, ¿sí? Entonces, los emplazamientos hay humanos, es difícil sostenerlo en estos lugares, pero sin embargo hay, ¿sí? Hay algunos, por lo tanto, hay algún recurso para poder volcar energía, entonces es posible en estos lugares, ¿sí? En estos lugares donde están más moraditos, ¿sí? Disponer alguna locación de generadores eólicos para poder extraer energía del viento. Ojo, que haya que esta cantidad de viento no significa que sean posibles directamente poner algún recurso eólico, porque estos son valores medios y dentro de esos valores medios, sí que tenemos acá, puede haber algunas rachas, se llaman rachas o ráfagas a vientos mucho más, de mucha mayor velocidad que esto, que pueden durar segundos, pero con uno solo de esos me puede destruir una inversión que yo estoy haciendo aquí, en generadores eólicos y me tira todo la inversión, me tira toda la inversión digamos que estuve haciendo y este, ay, perdón, me tira toda la inversión que estoy haciendo y no puedo digamos tener una buena, una buena, un buen funcionamiento, ¿sí? Un momentito. Quiero ver si es algo importante. Bueno, energía renovable en la Argentina. Este es el caminito que fue haciéndose, que, bueno, esto es a nivel nacional y después cada jurisdicción provincial fue diriéndose a estas leyes y fue generando sus propias leyes a nivel provincial tanto para declarar el interés nacional la generación a partir de recursos alternativos como la eólica y naciones y solar, bueno, el régimen de fomento al uso de esas fuentes alternativas y sobre todo este último fomento es la generación distribuida. Es decir, generar en mi techo lo que yo necesito, ¿sí? Generar en el techo lo que yo necesito y el excedente de lo que pueda obtener volcarlo a la red. Sí, bueno, esto es lo que se trata de llegar al futuro, ¿sí? Energía limpia distribuida, generar en cada uno de los puntos de consumo se significa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una industria y generar parte de lo que necesito con, como le decía, con biomasa, con solar, con eólica si es posible o con cualquier otro recurso, pero parte de lo que yo necesito lo genero también de esa de esa alternativa y lo que no uso de esa generación poder volcarlo a la red para compartir con los demás, ¿sí? Entonces, eso, a eso se apunta. Y, bueno, ustedes saben cuál es la característica de las energías renovables, lamentablemente, la periodicidad, ¿sí? La periodicidad, ¿por qué? Porque solo no tengo todo el día, no tengo solamente, o sea, toda la duración del día, ¿sí? De las 24 horas, solamente en el, de una fracción de esas horas, la tengo disponible y en la noche tengo que si o si disponer de algún otro recurso o, en lo contrario, poder guardar parte de esa energía. Bueno, esto es a lo que nos referíamos con el tema de eficiencia energética, ¿sí? La eficiencia energética con el etiquetado no solo de todo lo que es electrodoméstico, sino también todas las construcciones que vienen ahora que sean más eficientes, ¿sí? nosotros tenemos un sistema de construcción tradicional que utiliza mucha agua, que utiliza mucho, este, mucho recurso como por ejemplo lo es el cemento y hay mucho desperdicio, ¿sí? Y esas, ese tipo de, este, de construcciones no están tan buenas como por ejemplo acá nuestro, en nuestra latitud, en el Chaco, no están tan buenas porque contienen, este, mucha absorción, ¿sí? Tienen mucha masa de inercia, mucha masa térmica, se absorben mucha cantidad de energía y entonces la irradian hacia adentro y nosotros que queremos tener, este, espacios o ambientes frescos, ¿sí? Para poder tener un descanso y un confort de vida, tenemos que utilizar mucha más energía, ¿por qué? Porque tenemos que, este, contrarrestar la parte de energía que absorbe del sol y que después la irradia hacia el interior de los recintos, ¿sí? Entonces, fíjense, hacemos un desperdicio energético, ¿sí? Bueno, este etiquetado energético tiene en cuenta, este, como les comentaba, la eficiencia que se ha ido implementando en cada uno de los electrodomésticos, ¿sí? Desde minimizar el consumo de energía, mejorar los, este, por ejemplo, los, hay los materiales que utilizo para, este, todo lo que es la fabricación del electrodoméstico, este, qué sé yo, que tienen, digamos, mucho, mucho, este, mucho, mucho estudio, este, mucho laboratorio metido en todo lo que es eficiencia energética, ¿sí? Como acá les decía, el etiquetado de viviendas, ¿sí? Desde, como les decía, generar envolventes, a veces estamos acá, bueno, esto, por ejemplo, para todo lo que es el etiquetado de eficiencia energética que está a nivel nacional, ¿sí? Que se puede recurrir a estos, a esta información, incluso uno se puede, por el conocimiento pertinente, ¿no? Se puede hacer un certificador, ¿sí? De lo que es eficiencia energética en vivienda, etiquetado energética en vivienda. Bueno, un poquito más de esa información, acá está, ¿sí? Lo que es generar envolventes, por ejemplo, con un conveniente, una conveniente de aislación, ¿sí? Como yo les decía, que lo que está afuera no pase a lo que está adentro, ¿sí? Entonces se hacen muros con aislaciones, vidriados dobles, sistemas activos más eficientes, ¿sí? Tanto los calefones como los equipos de acondicionamiento de aire que sean más eficientes, entonces al generar una envolvente, ¿sí? Utilizo esos, minimizo el consumo energético, ¿sí? Y sobre todo si empleo parte de esa energía que utilizan estos elementos con alternativas renovables muchísimo mejor. Bueno, todo esto es este caminito que se hace, ¿no? Desde la Nación, los organismos técnicos y todo lo que está relacionado al estudio que son desde las universidades, los institutos nacionales como el INTI, el INTA, que están abocados a realizar estudios de este tipo. Toda esa información se baja a la provincia para que todos los colegios profesionales de constructores, de electricistas y demás tengan esa información para que, bueno, desde los municipios se haga una planificación y un control de todos, de que todas esas construcciones nuevas lleguen a unos estándares mínimos para lograr esta deficiencia en las viviendas. Fíjense, bueno, acá también un poquito más de lo que se aplica la norma IRAM 11900 que tiene en cuestiones todo este tipo de etiquetada de eficiencia energética. Muy, muy lindo tema. La verdad, yo también estoy incursionando en eso porque, bueno, soy maestra mayor de obra, doy clases en un colegio técnico también y tratamos justamente de que todo este conocimiento lo tengan principalmente los profesionales del futuro, porque son ellos los que van a hacer uso de esto. Bueno, esto es lo que yo les comentaba también en algún momento, hacer difusión de todo lo que es estas definiciones y este conocimiento. El uso responsable, el uso responsable de la energía, es decir, usar la que realmente necesito, no derrochar, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con el siguiente, con el ahorro energético, ¿sí? Reducir el consumo de energía y ser más eficiente que tiene que ver con utilizando los mismos recursos o, digamos, haciendo una disminución, usar la menor cantidad de recursos para tratar de obtener los mismos estándares de vida, ¿sí? Entonces, desde, por ejemplo, automatizar la luz de afuera, qué sé yo, aislar, por ejemplo, mi vivienda y utilizar la menor cantidad de energía o eso me va a permitir usar menor energía en mi aparato de califusión o de refrigeración para mantener la misma temperatura interior con la misma cantidad de energía, con la mínima cantidad de energía, ¿sí? o sea, a eso se refiere con eficiencia, usando los mismos servicios con el menor uso de recursos. Bueno, aquí un poquito lo que, en qué incursionó el profe, ¿sí? esto es el estacionamiento de la confitería de la Ocasal de Salta, ¿sí? tiene una instalación de 720 paneles que, bueno, con una pequeña conversión, ¿sí? a media tensión, fíjense, se conecta a la red de esa, pero que, esto creo que tiene un sistema de prosumidor, se llama prosumidor, ¿por qué? porque ellos generan energía y toda la energía que vuelca, que, perdón, que generan la vuelcan al sistema, ¿sí? no la usan. Bueno, esto está a cargo del ingeniero, este, Jorge Fuiberga, que, Fiberga, Fibergia, perdón, que, este, es el, ah, director de energía eléctrica de Salta, un, este, un señor que está muy dedicado a todo lo que es, eh, el fomento de energías renovables en su provincia. Bueno, acá está el ingeniero, en ese, en esto tiene, un pequeño laboratorio de, este, para que los chicos hagan, eh, experiencias, ¿sí? con todo lo que es energías renovables en la Ocasal, ¿sí? Bueno, acá el laboratorio que tiene el profe, este, no, este también es de la Ocasal, ¿sí? Acá pueden hacer, este, todo lo que es mediciones y demás, ¿sí? Bueno, el ingeniero también da clases en el norte, a chicos en la Tecnicatura de Energías Renovables, en el norte, que, bueno, que al ser, este, al estar muy aislado, hay muchos pueblitos que han hecho aplicaciones de este tipo y son los que se llaman pueblitos solares, ¿sí? Que tienen tanto la implementación de termotanques como fotovoltaico, como las ollas, ¿sí? Las ollas solares, no sé si alguna vez la vieron, a ver si hay alguna foto acá, no, no hay, pero bueno, en esta Tecnicatura los chicos también tienen acceso al conocimiento de todas esas tecnologías que son posibles y factibles porque ellos tienen muchos recursos, ¿sí? Ustedes no sé dónde estarán, ustedes dónde están en Jujuy, en la ciudad de Jujuy o están en otro lugar, porque si son de Humahuaca, La Quiaca, bueno, ahí también tienen sol para arriba, ¿sí? Así que mientras dure el sol diariamente tiene el recurso disponible para ser para ser dulce, digo yo, porque incluso utilizando ya solar, ¿sí? Bueno, acá una fotito de todos los alumnos, ¿sí? Esa Tecnicatura, ojalá que todos esos techos próximamente estén todos azules. Bueno, hasta aquí, son, faltan tres minutos, pero bueno, a raíz de esto, de esta información, si les queda alguna duda, si les hace alguna consulta, les voy a pegar aquí, a ver si puedo acceder, antes de que me olvide, acá está. Ese es el aula, el enlace, el aula virtual, por favor, ténganlo, porque ahí van a, van a poder acceder a todas las, clases grabadas, al material que va a ir subiendo el profe, creo que pueden ingresar con clave y usuario, usan su Quill, ¿sí? su Quill, si que unes, ni espacio, todo juntito así, todo amontonado, lo ponen como clave, como usuario y como clave, para poder ingresar, y poder acceder a todo el material. bueno, si a alguien no le quedó algo claro, si quiere que amplíe algo, si alguien me puede decir, ¿dónde están ustedes? ¿De qué localidad son? ¿están ahí o se aburrieron y se fueron? ese, José, ese que les puse acá, el que está acá, aquí, aquí en el chat, esto que está acá en Celeste, ahí lo vuelvo a pegar, por si no lo vieron, ah, bien, son de la ciudad de Cucuy, bien, oh, no me diga, ah, perdón, 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 eh, perdón, perdón, es que tenía, otra celda, ahí está, ¿lo pueden ver? ah, bueno, ah, listo, ahí, es que tenía tildado otra, otra opción, bueno, este, bueno, ¿a alguno le quedó alguna duda? espero no haber sido confusa, porque bueno, en estas cuestiones que uno, que uno quiere, quiere que, como con el ingeniero, y con el ingeniero también, este, las artes, y con muchos otros, no sé si, que formamos las redes, de energías renovables, a veces, bueno, nos tildan de, de fanáticos, pero sí, somos fanáticos, y queremos contagiar ese fanatismo, ¿sí? este, ojalá ustedes lo pudieran, entender así, ¿sí? no es que, y tenemos obviamente, eh, no puedo, no puedo ayudar con eso, no puedo ayudar con eso, por favor, te ponete en contacto con ellos, seguramente ustedes tienen algún mail, algún teléfono, ¿sí? es porque ahí la verdad que no puedo, no puedo ayudarte, Paolo, yo sé que es con, eh, el usuario de la contraseña, su número de acudir, este, sí, bueno, como siempre decimos, ahora que sabes, eh, o ahora que escuchaste, no puedes decir que no sabes, así que bueno, ya sabes todas las cuestiones, por lo menos en este aspecto, y bueno, eh, vamos a ver si, eh, falta algún temita como para redondear esto, si, espero no aburrirlos, y después sí entrar en la parte que nos interesa, ¿sí? así que, eh, vamos a ver si en la próxima ya redondeamos un poquito este tema, de lo que es, este, eficiencia energética y demás, este, como ya para ir entrando en tema. Ahí está, mira, Paolo, eh, por favor, comunícate con ellos, así ellos te ayudan a poder ingresar. Bueno, chicos, este, siendo las 10 y un minuto, no quiero robarles tiempo, porque a mí no me gusta, por ahí, si llego un poquito tarde, discúlpenme, pero es algo que, este, no me gusta llegar tarde, eh, no me gusta jugar con el tiempo de otro, así que no me gusta que jueguen con el tiempo, este, bueno, siendo las 10 y un minuto, si no tienen ninguna otra duda, estamos viéndonos entonces, en la, en la próxima clase, ¿les parece? Vamos a dejar de, compartir, ay, Dios, bueno, ahí estamos, bien, así que bueno, este, nos vemos en, en la próxima clase, dale Tatiana, dale, nos estamos viendo chicos, dale Dani, fíjate, inconten la fundación, hay una chica que está, en lista de espera, ojalá la pudieran incluir, este, para que pueda formar parte del, de la clase, bueno, ahora sí, me despido, hasta luego, y, 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 Gracias.